Bienvenidos a un vídeo más del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Quedan dos horas, dos días y dos horas, para el vital partido contra el Villarreal. Para el partido en el que nos jugamos la plaza que da acceso a la UEFA Champions League femenina. Y veo gente despistada, ¿eh? No, no, no está bien eso. Hay que estar concentrados y concentrados en el partido porque es muy, muy importante. Mucho. Solamente vamos a hacer una anotación correspondiente al Real Madrid senior. Y es que ayer se hizo el sorteo de la Copa del Rey. Aquí lo tenéis por si no lo habéis visto. Ahí os he metido un recorte para que, bueno, para ahorraros algunos momentos de vergüenza ajena. Y, total, que como creo que ya sabéis a estas horas, la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife hace la primera semifinal contra el Sporting Club de Huelva, el 24 de mayo a las 9 de la noche. Y, sorpresa, Barcelona-Real Madrid, día 25, 9 de la noche. Pues, para completar el tema, hay que decir que ya se sabe a qué hora se va a jugar la final. Y la final se va a jugar, atención, ojo al dato, el domingo a las 11 y media de la mañana. El horario más normal para una final de Copa del Rey. O de la Reina, en este caso. Va a traer lío, francamente. Creo que el Eibar se va a quejar. Pero, bueno, son las cosas del señor Rubiales, de esa cuadrilla amiga de Geri que, en fin, que no saben hacer la O con un canuto. Más cosas. La selección sub-17, europeo. Las nuestras ganaron a Países Bajos, 3-0. ¿Qué significa esto? Significan dos cosas. La primera, la más evidente, que jugaremos la final. ¿Contra quién? Contra Alemania, que ganó a Francia. Seguramente las dos mejores elecciones del campeonato, la verdad. Así que creo que la final es una final merecida. Y tenemos una segunda consecuencia de esta victoria. Y es que también nos clasificamos para el Mundial de la India. Allí podremos defender nuestro... Bueno, pues somos las vigentes campeonas. O sea, defenderemos nuestro honor, nuestra honra y nuestro primer lugar en el Mundial. ¿Vale? Ese campeonato, acordaros, si no os acordáis, pues os lo digo yo. Y si no os lo recuerdo, Uruguay en el 2018, fuimos campeonas. Más cosas sobre selección española. Acordaros que ayer no empezó. Empezó el día 11, pero ayer la selección española sub-16 jugó su primer partido del torneo de desarrollo. Me ha costado encontrar al marcador. Madre mía. Es que... Madre mía, Rubiales. Madre mía, la federación. Madre mía, en general. Bueno, torneo de desarrollo. España ganó 4-0 a Austria. El segundo gol fue de nuestra madridista Paula Comendador. Así que fenomenal. Que el domingo tenemos un partido muy importante. Las chicas necesitan el calor del público y el apoyo y el aliento de la afición. Soy muy pesado, lo sé. Pero es muy, muy importante alcanzar esas Champions. Luego hablaremos de las connotaciones que tiene entrar en Champions y de las dificultades que eso nos va a llevar para la pretemporada y demás. Ahora hay que centrarse. Hay que conseguir ese tercer puesto. Obviando lo que tenga que hacer el Atlético de Madrid y el Barcelona o lo que vayan a hacer ellos, nosotros tenemos que ganar. Y punto. Es viernes. Los que puedan disfrutar del fin de semana que disfruten. Si tienes que trabajar esta tarde o si tienes que trabajar este sábado, pues espero que puedas disfrutar un buen domingo en familia. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestro tiempo. No olvidaros suscribiros al canal. Si tú que me estabas viendo por primera vez y todavía no te has suscrito, es el botoncito de aquí y le das a la campanita y así no se te pasan los vídeos nuevos. Y esa rabiosa actualidad que tenemos ahí que me está mordiendo el brazo. ¡A la Madrid!